Música Se ve la gente sintiendo antes de que su formalización juega el nuevo presidente electoral es importante que la gente vaya en un proceso muy diferente a los procesos anteriores y bueno, formalizarse para cometer el menor número de errores posible entonces, por lo tanto, hacer su voto que es 15 de octubre entonces, queremos hacer un llamado a toda la militancia el partido de servicios de medios de comunicación es una alternativa de la posición para que asistan a los textos de los programas nucleados para que puedan permanecerse con la posición electoral y así conocer la nueva tecnología esto es el control nacional electoral el ámbito que cada día hace mucho más seguro, mucho más confiable mucho más creíble en el sistema de elección de Venezuela ¿Llamado al sistema de medios comunales que los populares y los compañeros de Lara TV a todo el pueblo de la parroquia de Bolivia a todo el pueblo de Estados Unidos? Bueno, el llamado a todos los pueblos independientemente de cualquier servicio de frutas que siguen que aquí está igual empieza a realizarse a los efectos de los nucleados es muy rápido no dura uno más de 30 segundos después de la vista de la máquina para abundar con lo que hemos hablado pues es que tal hoy con el tarde para que no se desvane para que no se desvanezca la conclusión por lo que no se desvanezca cuando se desvanezca la máquina el 15 de octubre entonces, lo mejor que puede ser hoy que queremos hasta las 4 de la tarde para ir a hacer nuestra experiencia que la gente actúa durante todos los días de acuerdo al texto que hay correspondido si no sale en la página del internet del Consejo Nacional Electoral también el partido también tiene una página advierta para que le diga a la gente donde pueda ir a votar para hacer su derecho al voto o donde va a hacer su práctica hoy en viernes y bueno y llamada a todos por favor el proceso muy cordial ha sido la potencia del agente del Consejo Nacional Electoral y pues con mucho conocimiento de la materia ha demostrado los técnicos que están viviendo las magias por lo tanto bueno mi llamado es que pongamos todos hoy a hacer nuestro derecho a la práctica electoral muchas gracias suscríbete